La gente, acá tenemos otra posición para analizar, así que bueno, acá tienen que jugar con las blancas, cuando sientan que está listo, avanzan con la solución. Bueno, acá para explicar la solución hay que tener en cuenta que si parece una posición tranquila, de hecho lo es, parece que en cualquier momento se van a simplificar todas las piezas. Además, podemos decir que hay un pequeño golpe táctico que es lo que le permite al blanco lograr la victoria. Ese golpe táctico se consigue con la jugada G4. Con la jugada G4 estamos amenazando una expansión de peones en el centro y parte del flanco de rey, amenazando al rey enemigo. Mientras que no se puede capturar al paso el peón, porque si, por ejemplo, captura al paso con H por G3, sigue caballo por G3. Ahora, digamos, hay una doble amenaza, que es comer la torre y el táctico del que tanto hablaba, de hacer un ataque doble dando jaque en F5. Por ejemplo, si ahora el negro de la torre, por ejemplo, come en H3, ahora el golpe táctico está en hacer torre por D4 y torre por D4. Sigue esta de caballo por D5 y se está sacando al rey de la torre. Por lo que trae G4, no se comió, sino que quitó la torre, simplemente se la llevó a H8. Y ahora, bueno, acá una continuación típica puede ser, por ejemplo, F5, acá empiezan a poner, digamos, a presionar tanto en el rey como también en el caballo. Incluso podría caer preso de alguna especie de, tanto de clavada como simplemente ganarlo y quizás el rey va a tener que ir a F7, a F8 y se podría avanzar para luego comer la torre. O incluso si viene a D7, se puede comer el caballo. Entonces, bueno, se jugó C5 para dar un refugio al caballo. Entonces, por ejemplo, B por C5, caballo C6, F6, G por F6, por F6, rey E6 y rey E3. Entonces, ahora tenemos la ventaja de, digamos, que tenemos de momento dos peones de más, aunque tras Blinko tendríamos un peón de más. Perdón, seguimos teniendo, tenemos un peón de más, perdón. Es decir, y bueno, acá tenemos la ventaja que nuestras piezas están más centralizadas. Podríamos traer la torre esta que en el momento está encerrada, podríamos liberarla hacia la columna B, por ejemplo. Y tenemos un mejor control del centro, sobre todo con el caballo nuestro que sabe para controlar el centro, valga la redundancia. Podríamos pensar en algún momento saltar a G5. A G5, mientras que el negro no va a tener una buena salida con sus piezas. Así que bueno, esto fue todo. Si lo suscribanse, denle like y pueden comentar también. Un saludo.